Muchas gracias a Horacio López, maestro en periodismo político. Es momento de escuchar el comentario de Ricardo Herrera Solís. El aire Anita, adelante Richard. Buenas noches. Ya se presentó la iniciativa de 100 periodistas para el Estado de México. Iniciativa en la cual se trata de hacerle algunos ajustes a la ley para el periodista mexiquense y de derechos humanos. Ajustes en cuanto a que, por ejemplo, hacer una cédula de identificación. También que exista un obdusman. Pero lo primordial es la seguridad de los periodistas en el Estado de México. Porque hemos visto casos en los cuales los abusos de autoridad, lo que se refiere a la situación de que en muchas ocasiones los mismos ayuntamientos tratan de impedir de una u otra forma la labor de los periodistas. Eso de que en las conferencias de prensa donde está la gobernadora Delfina Gómez exista todavía lo que se refiere a ese corralito que decimos corralito de la ignominia. El tener a los periodistas alejados precisamente de la gobernadora no es nada bueno. El periodista es el enlace entre gobierno y sociedad. Entonces, no es cuestión de que creamos o no creamos en las autoridades. El periodista es apartidista. No es apolítico porque política hacemos en todas partes. Pero es esencial. Por eso, esperemos que las diversas organizaciones, que las diversas, vamos a llamar grupos de periodistas en el Valle de Toluca, en el Valle de México, en la zona oriente, en la región de los volcanes y en el sur del Estado de México, es importante que unifiquen criterios. Aquí no debe de existir de que yo soy más que aquel, etc. Aquí todos debemos unificar criterios para que el periodista tenga más seguridad. Qué bueno que asistieron los representantes del Poder Judicial, la representante de Derechos Humanos, el gobierno del Estado de México que estuvo la vocera, Celeste Ramírez, etc. Esta iniciativa no es para beneficiar a alguien en especial, sino que es precisamente para que todos los periodistas del Estado de México tengan la plena seguridad de que al desarrollar su labor informativa no tengan ningún problema. Esperemos que esos ajustes a la ley del periodista mexiquense puedan tener los ajustes necesarios y además puedan ser de utilidad. Nos da mucho gusto saludarlo, su servidor Ricardo Herrera. Continuamos contigo, Carlos. Gracias. 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 Gracias.